Yo por más que pienso no puedo entender Cuánto más te falta para reaccionar Es mucha la agonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sé a qué les dejes algo a los demás Sufriendo con la tele se te puede ver Pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Y ninguna dejaré A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo ¡Suscríbete al canal! Gracias.